El sol, principal fuente de energía. ¿Quieres que desaparezca? El agua, fuente de vida. ¿Quieres que desaparezca? El campo, nuestro campo. ¿Quieres que desaparezca? Yo no. Yo no. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. ¿Y tú? Para que no desaparezca nuestro medio de vida el día 1 de marzo todos a Madrid. Por el campo, por la caza, por la conservación.